Como dirían algunos amigos, la tercera es la vencida, ya que hace algunos días Alexis Texas acaba de realizar una nueva colaboración con un hombre de color, el cual no es Dredd, y sin duda le quedó genial, debido a que la productora Julius Jordan fue la que les ayudó a grabar this escena, capturando los mejores ángulos en cada toma, con la finalidad de que ambos actores brillen durante todo el filme, lo cual déjenme decirles amigos que lo logran exitosamente, ya que los atributos de ambos resaltan en cada toma sin exagerar, como si lo hacían en los videos que colaboró Alexis Texas con Dredd. Ya que acercaban durante mucho tiempo la cámara a los actores, teniendo por consecuencia planos muy cerrados entre cada toma, lo que sin duda terminó mermando el producto, ya que eran demasiadas tomas excesivas de este tipo de escenas, ya que terminaban ocasionando que los espectadores se aburrieran al ver tantas tomas repetitivas, debido a que todas las escenas eran grabadas casi desde el mismo punto de vista o ángulo de la cámara. En cambio esta nueva colaboración tiene ángulos más panorámicos, los cuales ayudan a resaltar la silueta que tiene Alexis Texas, dándonos de esta manera más variedad entre las escenas en la película, por lo que sin duda me gustó más esta colaboración que la que hizo con el actor Dredd. Aquí finalizamos este pequeño video amigos, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video.